Hola noventa chicos, bienvenidos a la siguiente edición de Fan Night of Freddy's Sister Location Custom Night Hoy vamos a jugar Top Shelf, donde tenemos a los de arriba con Palora, Funtime Freddy, Jendo, Funtime Foxy y Bonnet Aquí parece que solo tengo que vigilar la cámara de Foxy, así que no va a haber problema con él O sea, de andar cambiando cámaras El aquí chiste es que tengo cuidado con Funtime Freddy En cualquier momento puede mandar a... A... Bombon, Bombon, si, Bombon, así que vamos allá También tengo que tener cuidado con... Jendo, porque me puede... Bueno, no está tan... Lo bueno es que en esa noche no están tan activos, así que solo es de presión y escuchar Y tengo que usar solo estos tres botoncillos ¡Efantación! Marta ten, 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 Marta ten! Moves a disfrutar ¡Jo tram56! Un minuto tan de suena Aja Aja Es de cavalo ahora Yo no. Hey, boy, boy, go get him! Get ready for a surprise! Hey, boy, boy, go get him! Hey, boy, boy, go get him! Hey, 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 boy, boy, go get him! Hey, 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 boy, go get him! izquierda 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 derecha 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 izquierda 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 derecha 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 izquierda 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 adios bonet a la primera vamos a ver que pasa con el minijuego ahora si ok ya se formo el hombre morado y ya nadie lo quiere ver es muy triste entonces cuando enar se apoye a su cuerpo lo hizo asi porque ese color supongo que es es por algo a mejor el lugar esta infectado por eso mantenimiento eh llora esta convulsionando que esta haciendo what el va a morir el va a morir el va a morir dijo que paso ahi alguien me puede decir que le paso al hombre morado si y se supone que enar se apoderó de un brano pero yo pensé que que su mente estaba en del no que se lo habia comido ay creo que voy a expulsar a enar no es cierto creo que y scott nos esta volviendo a trollear con su historia no quiero seguir viendo a los demás porque si no creo que aqui hoy los de abajo solo quedan 3 para el mas perro de todos ok vamos a dejarlo hasta aca esta muy interesante porque ya estamos cerca del modo golden freddy asi que vamos a dejarlo hasta aca y yo los veo para ya las ultimas ocasiones de fannice freddy sister location adios